¡Suscríbete al canal! Diago Pérez Gazano, director de Uruguay Adelante. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias por ser parte de esta movida tan importante. ¿Qué va a pasar ese día en el Antel Arena con el Partido de las Estrellas? Que es quizá el plato fuerte, ¿no? Pero va a haber mucha actividad. Sí, y ahí capaz que los fanáticos de Trotsky y de la plena se van a poner un poco recelosos de que el plato fuerte sea solamente el fútbol. Porque la realidad es que estamos apuntando a un evento que incluya. Desde lo cultural hasta lo deportivo. Vamos a empezar, por ejemplo, con una demostración de fútbol en silla de ruedas. Powerchair, que se llama, que es la selección uruguaya de fútbol en silla de ruedas. Después de esto viene una demostración de la selección femenina Humboldt. Atrás viene un espacio de stand-up de estos. Ellos van a ser los maestros de ceremonia y los que nos van a guiar un poco para que sea, además, digamos, de un evento participativo lo más ameno posible. Atrás de eso viene justamente un momento de participación del público con las estrellas para poder ganar dinero para sus ONGs. Porque no solamente estamos Uruguay Adelante y Fundación Celeste en esto, sino que tenemos otras ONG que están participando y que van a tratar de juntar un poco más de fondos para las tareas que están realizando. Atrás viene el partido de las estrellas. Y después sí, cerramos con Trotsky y con un mix de plena en vivo. Me gustaría ir paso por paso, porque hay mucho ahí para cortar, pero quiero empezar por el principio que tiene que ver con esta exposición de Powerchair que además estaría interesante que hicieras hincapié porque hacen un trabajo increíble. He tenido la oportunidad de visitarlos haciendo móviles, contando lo que hacen, cómo la luchan, la dificultad que implica conseguir cada una de esas sillas que están hechas prácticamente a medida para cada uno de ellos. Y además, imagínate lo que fue para ellos cuando les dijimos que los queríamos en este evento y que los queríamos como parte de la Antel Arena, para ellos era realmente un sueño cumplido, porque como vos decís, la vienen remando para cada competencia que tienen, están juntando fondos, necesitan visibilidad. Contanos las características, de qué se trata, quiénes compiten. Bueno, en este espacio en particular son personas que tienen dificultades de movimientos, distintos tipos de limitaciones y que, bueno, vamos a ver, es más, si alguno de los muchachos del fútbol de las estrellas se anima a mecharse con ellos, lo mismo con el handball. La idea es poder darle difusión a un montón de deportes y que en estos dos, que tratamos de que sea además lo más inclusivo posible, por eso el tema de que sea el Powerchair y el handball femenino, podríamos haber tenido volei, como podríamos haber tenido Fútbol Sala, como podríamos haber tenido una infinidad de otros deportes, pero la idea era poder dar un mensaje atrás de esto. Que lo que tiene siempre el deporte, sobre todo acá, es que hay un mensaje de superación importante. Y si hablamos del deporte inclusivo, mucho más. Entonces tratamos de darle el espacio a ellos para que puedan mostrarse, no solamente frente a su familia y frente a sus allegados, sino frente a un marco de público totalmente diferente a lo que están acostumbrados, de poder vivir una jornada diferente. Pero que además también sea el puntapié de algo que venga a posteriori de esto. Exacto, porque son los que más necesitan visibilidad, sponsors y apoyo para poder seguir haciendo esas tareas. Exactamente. Es más, nosotros estábamos hablando estos últimos días también, por ejemplo, porque dentro de lo que es el proyecto Juntos, el evento Juntos es una parte, pero tiene, este año serían tres partes. Sería el evento Juntos, la Expo Juntos y Primero Persona, que es un programa que está por salir en el canal de la Secretaría Nacional de Deporte. En la Expo, por ejemplo, estamos hablando con la gente de Plaza Colonia, que ellos tienen, Fútbol Down, Fútbol para Ciegos y Fútbol de Amputados. ¿La Expo cuándo va a ser? La Expo está planificado para que sea este sábado, estamos viendo las distintas limitaciones que podemos llegar a tener. Si no llegamos a tenerlo este sábado, estaría pasando para marzo, porque iba a ser ayer, anteayer en realidad. Estaba pronosticado lluvia, llovió en buena parte de Montevideo. Dijimos, bueno, ante este panorama, pasemos esto para el fin de semana siguiente. Se nos está dando una situación ahora, porque iba a ser en el Parque Valle, al parecer hay otro evento también en el Parque Valle. Estamos viendo si podemos coexistir los dos. Si no, vamos a pasar para marzo. Pero la idea, digamos, del proyecto Juntos es justamente esto, de poder incluir y de poder poner a los ojos de todo el mundo un montón de realidades y de casos de superación que muestran lo que es la realidad del deporte como motor de inclusión, primero, como un espacio de socialización. Pero además, también se da el momento donde un montón de urises encuentran el motor para salir adelante. Sí, sin superación personal, ¿no? Exactamente. Que muchas veces es muchísimo más importante que los resultados que uno pueda llegar a recoger. Que ni que hablar, que todos queremos que los muchachos del Power Share puedan agarrar, tener una visibilidad importante, de que se les va a generar un contenido audiovisual que les va a quedar para ellos, para el día de mañana poder salir a la cancha justamente a buscar estos sponsors, donde a través de la Fundación Celeste y de Uruguay adelante también se intenta justamente contribuir con los vínculos que tenemos para poder colaborar con ellos. De acá en más, digamos, no es un momento que vamos a tener el evento y la relación queda ahí. Eso justamente te iba a preguntar. Por ejemplo, ¿a qué organizaciones se va a estar ayudando con esta movida en particular? Bueno, por ejemplo, está la de los muchachos del Power Share, está la selección de Humboldt. Si bien lo que tienen es más visibilidad, también parte de lo recaudado va destinado a distintas selecciones. Está, por ejemplo, el grupo de Zapatina, que son clowns hospitalarios. Y después tenemos un par más que ahí me dejaste en offside que no me termino de acordar. Hicieron un pool, o sea, se presentaron organizaciones que estaban interesadas. Llamamos a un montón de organizaciones, estuvimos llamando alrededor de 50 organizaciones y bueno, de todo eso, los que dijeron que querían participar de este proyecto, lo que pasa es que también estuvimos bastante a las corridas por un montón de las cosas que nos trajo este año. De estar realmente a contrarreloj en un montón de áreas. Y ahí va la pregunta también, ¿va a haber recaudación destinada al trabajo que hacen con las ollas populares y merenderos? En realidad está destinado al proyecto Juntos. No es que esté destinado a conseguir los insumos para las ollas o conseguir los insumos para los merenderos. Eso nosotros lo tenemos cubierto por otro lado. En el caso de Uruguay adelante lo tenemos cubierto por un convenio con el Mides. Entonces, Fundación Celeste, su operativa estándar la tiene cubierta a través de su forma de financiamiento. Nosotros este proyecto lo armamos en conjunto justamente porque nos dimos cuenta durante este año y medio de que estábamos trabajando sobre lo mismo con un montón de personas. Un poco sobre eso nace Uruguay adelante, que es la forma de encauzar un montón de voluntades que terminan encontrando un lugar común. Y eso termina siendo un poco también lo que nos lleva en este momento. El año pasado trabajamos con Fundación Celeste cuando Uruguay adelante no era ni cerca de lo que es hoy, cuando todavía no teníamos ni un local, ni teníamos la estructura que tenemos. Trabajamos en conjunto para llevar comida a ollas a través de distintos convenios que teníamos los dos en funcionamiento. Eso empezó a hacer que el trabajo en conjunto pudiera empezar a pasar más allá de lo que era la asistencia alimentaria estrictamente. de poder empezar a pensar en lo que es el más allá de la olla, en lo que es las relaciones con el barrio, en lo que son las relaciones interpersonales, interbarriales también, porque si hay algo que tiene el deporte, es que iguala no solamente con el vínculo cercano, sino que cuando el club de babyfútbol va a competir de repente de un lugar al otro de la ciudad, ese tipo de cosas igualan y nos ponen en un pie donde nos da un montón de aprendizajes a los que ya tenemos unos cuantos años más de cómo tenemos que vivir ese tipo de situaciones. El espejo quizá tiene que ver con lo más profesional que va a ser el partido de las estrellas. Tal cual. ¿Qué jugadores van a estar ahí? ¿Con qué nos vamos a encontrar? No porque sea el plato fuerte, como dijimos al principio, porque hay mucha actividad y muy interesante, pero sí también como espejo donde nos reflejamos y de alguna manera, bueno, inspira, genera, ¿quiénes van a estar? ¿Cómo va a ser? Tiene que hablar que la presencia de Diego Lugano es como que se lleva un poco todos los focos. El Loco Abreu, Juan Castillo, Fabián Carini, Diego Scotti. Tenemos ahí una figura importante que es Sebastián Giovanelli, que va a estar demostrando dentro de la cancha a ver qué es lo que tiene para dar. Como periodista muy bueno, el resto no sé. Eso, porque habían comentado que son grandes glorias, pero también personas allegadas que se van a dar como el gusto de compartir cancha. Exactamente, por ejemplo, le tengo mis fichitas ahí puestas también a Juanjo Acevedo, que también es parte de la familia del canal. Entonces, por otro lado va a estar Nacho Oves, va a estar Fernando Montero, que es corredor de drift, pero al mismo tiempo él es un influencer, es acupunturista y tiene una personalidad muy particular que todos queremos verlo en la cancha a ver qué es lo que termina saliendo. Y de eso también va el evento Juntos, de no solamente poner a jugadores renombrados en cancha, sino de poner a jugadores renombrados, pero también de la mano de periodistas, de la mano de, por ejemplo, Gonzalo Dutra, que es atleta paralímpico, que compitió en su momento en Londres. Bueno, Gonzalo, que en su momento tuvimos una de las entrevistas que hicimos dentro de este programa, tiene una historia espectacular, es un gris divino. Y bueno, nos contó que antes de enfilar para la natación estaba muy afín al fútbol. Mirá. Gonzalo, adentro. Lo vamos a poder ver en vivo, ¿no? En la pantalla de Canal 10. El problema es que van a estar... Iñaki y Rafa, ¿van a jugar? ¿Qué rol van a cumplir ahí? Estamos viendo con los directores técnicos. Están preparados. Ahí es donde los muchachos... No se sabe para dónde va a arrancar eso. Es que con ellos uno nunca sabe qué va a pasar. Exacto. Entonces, decir que van a jugar es como que estar un poco jugado de más a lo que puede llegar a ser este evento. Creemos que vamos a ver los dotes de Rafa y de Iñaki en cancha, pero no terminamos de estar seguros de qué es lo que va a pasar. Tendrán que convencer a Cacho Blanco y a Peluso, que son los dos técnicos, de, digamos, una histórica carrera dentro del ambiente, a ver si están a la orden y si son, digamos, material como para mandar a la cancha. Lo asegurado es que nos vamos a divertir. Las entradas, ¿dónde se pueden conseguir? Porque es muy importante que la gente participe y aporte, ¿no? Exactamente. Con su entrada. Se pueden comprar en Ticantel. Están desde 350 pesos a la venta. Lo buscamos desde el inicio de que fuera un evento lo más popular posible, de que cualquier persona que en general esté acostumbrada a ir a eventos deportivos o culturales encuentre una entrada dentro de lo que normalmente paga. Es el evento más popular que se ha hecho dentro de la Antel Arena. Esto también está bueno decirlo. Es un marco de público el que esperamos. La verdad, totalmente diferente a lo que se viene realizando dentro de este tipo de cosas. Y apuntamos a que el centro, por más que pensar que todos los focos se los va a llevar la cancha, es imposible dejar de lado. El centro tiene que ser la gente que esté afuera. Y apuntamos a que todas las personas que puedan concurrir realmente vivan una experiencia diferente. Y les hago una puntualización extra nada más de el porqué, digamos, y a dónde es que queremos llegar con esta recaudación de dinero. ¿A qué es que vamos con el proyecto juntos? Queremos desarrollar clínicas deportivas en distintos lugares donde estamos presentes, tanto la Fundación como Uruguay adelante, y empezar con un plan piloto el año que viene, que estas clínicas deportivas empiecen a salir un poco de lo que es la tradición de que sea solamente fútbol. Poder agarrar y tener una clínica de handball, seguir con una de atletismo, seguir con otra de volei, y así ir avanzando, sobre todo para que los niños tengan un marco diferente y para que además de, digamos, de que podamos pensar en que el día de mañana tengamos algún deportista importante en otros deportes y en otras disciplinas, para que se diviertan. Y reiterar que el partido de Estrellas se va a ver por aquí, por Canal 10, así que todos invitados para que acompañen, principalmente delante de la arena y en la pantalla también es una forma de decir presente y unirse a este proyecto juntos. Bueno, están todos invitados entonces, porque solamente es el inicio, ¿no?, este partido de Estrellas, en este evento juntos. Así que, Santiago, muchas gracias por estos minutos. A ustedes, de verdad, y realmente los esperamos a todos en el Antel Arena. Mañana a las 18 horas abrimos puertas, a las 19 es el primer evento, y bueno, de ahí para adelante es todo diversión y todo un buen momento para compartir juntos. Muy bien, y como les decíamos, el partido de Estrellas que estará también siendo transmitido en vivo por Canal 10. Cerramos por aquí la entrevista, son las 9 de la mañana, 34 minutos. Ya hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Arriba Gente.